¡Suscríbete al canal! Lo último que hice con un Asus fue conseguir 7000 stacks 8000 algo así fue Y el arranque duró muchísimo, claro Pero bueno, esta vez no vamos a escalar tantísimo Va a ser una partida donde voy a intentar conseguir algunas cargas Y ya luego de eso pues empezar a pelear Pero no, no vamos a alargar la partida de manera innecesaria Y poco más chicos Recuerden que pueden dejar poderoso like Pueden suscribirse a un video todos los días Y estoy muy agradecido con ustedes Que se pasan por aquí de manera diaria Otra cosa a destacar chicos Es que con Asus siempre vamos a empezar con la Q Los campamentos de la jungla para las personas que no lo sepan Nos dan 12 cargas Normalmente nos dan 3 cargas Y esas 3 cargas hace 3 de daño extra Por cada Q que lanzas Pero los campamentos de la jungla nos dan 12 cargas O sea, 12 daño extra Lo cual es muchísimo Porque imagínate que tienes 300 cargas Esa Q va a meter bastante como si fueras Que mi loco Ok, lo va a farmear de manera manual No vamos a smitear ni nada Lo ideal sería Poderla sitiarla así 112 Y ahorita seguramente va a ser 106 112, 115 o algo así Ahí está 116 Ah, es que nos dieron 12 cargas No nos dieron 3 cargas Ok, ok, ok Y perfecto 116 Y pues así van viendo como aumenta el daño de la Q Poco a poco vamos a ver 154 Pues aquí ya están viendo Que viene a ser un Asus Que ya está empezando a escalar poquito a poco chicos Los bichitos chiquitos nos dan 3 cargas Como cualquier otro bichito Lo ideal sería Farmearlo cada vez que podamos Y así sacar provecho De la mayor cantidad de cargas posible Porque podemos farmearlo con los básicos Pero no nos contaría el daño Me voy a maxear otro punto a la Q Y no a la W Porque como no voy a gankear Y no voy a pelear No necesito Como tal eso aquí Pero si puedo conseguir más rápido la Q Mucho mejor 203 de daño A nivel 3 chicos Y eso que todavía no tenemos el brillo No tenemos nada todavía Nada relevante en cuanto a Para aumentar el daño Uy no 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 Ay farmeamos mal el campamento chicos Ahí perdimos 12 cargas Obviamente esto es malísimo Lo recomendable sería que Calculen bien Pero al inicio de un Asus Tiene mucho enfrentamiento en la Q Y pues bueno La verdad es que no tenía planificado Que eso saliese de esa manera Pero pues nada Nada que hacerlo chicos 186 Ahí tenemos 63 cargas Tuviéramos como 70 Y de hecho En 1 contra 1 Ahora mismo Sumimos la mollera Riquísimo Hay que tener cuidado Me acaba de robar el campamento Pero no pasa nada chicos No puedo gankear el Teemo Seguramente me va a cegar Me apague un básico Ignite Q Y me muero Así que vamos a hacerlo de esta manera Barmeando poquito a poco Lo que podamos Tentando definir el daño Que nos cure el Smite Pegamos Hacemos tiempo Vuelvemos a pegar aquí Y listo No nos morimos Con el campamento este Perfecto Aquí ya empezamos a tener Cositas De primero El brillo Para poder tener más daño En la Q Y lo segundo Que si me gustaría Terminarme Serían Las botas mercuriales Porque tienen Muchos stuns El Veigar Tiene un stun Que es la cárcel El El Fear del Fidel Stick La Q del Teemo Todo eso Lo contrarresta Las botitas Y entonces va a ser Muy importante Conseguir las botas También porque La Q deluxe También reduce Las botas Reduce este efecto 357 Es el daño Que hace ahora mismo Nuestra Q Ayayayayay Con eso de aquí Por Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Con la Q? Porque de repente Mete mucho Asqueroso brillo Me está trolleando Muy duro Ojo con esto de aquí Chicos Ok, hacemos tiempo nomás Se lo llevamos a realizar a la Caitlyn Bien Vamos a guardarnos como se fuera del Mike Perfecto A ver, perdimos evidentemente un... Oh, espérense Ojo Ojo Uy, casi, casi la aseguro, gente Fueron varias kills y eso evidentemente no es Word Solo por un dragón de vientos Ese dragón es buenísimo para nosotros Pues perfecto A nivel 6 eso es mucho peor Porque ya el Nasus tiene la Q muy rápido De hecho voy de este lado solo para desgastar al Veigar Igual hay que esperar el Blue Bueno, ahora Leblanc dijo No te voy a ayudar, no te voy a ayudar, Nasus Y nada más Vamos a sacar el sacador de esencia Lástima la verdad Creo que pudimos haber matado al Veigar Leblanc tenía la DR Y tenía el Ignite Tenía Flash Tenía todo Voy a empezar con el campamento acá abajo Para terminar rápidamente este Blue Lo malo es que le dimos mucha kill al este Creo que puedo anquear Pero primero voy a hacer este Blue Pues claro, ahí lo puedo matar fácil Yo había gastado todo el Voyager Yo no tengo la DR Aunque ni siquiera iba a poder matarlo con R Pero tenía mucha vida Ok, el Fiel Stick está aquí Y respetando mi jungla chicos Vamos a darle una lección Miren los minions que tiene 57 minions Ahora el Fiel dura mucho menos Y bueno Se lleva un campamento Nosotros una kill Como ven el Fiel Stick A pesar de estar haciéndolo bien Estar haciendo bien sus rutas Invadiéndome Sacando dragón No puede contra un Nasus Y es que claro Nasus puede ser un personaje Bastante subestimado Otra vez loco Bueno gente Esta partida de verdad Está saliendo muy asquerosa Ya he perdido como 40 stacks Pero ustedes que estén jugando Estén más atentos a Al tema del Smite Para que no les pase eso Y así puedan sacar provecho Con un Nasus Con mucho daño Ok, 4 kills Creo que podemos ir Por el Fiel Stick En su propia jungla Creo que está aquí Vamos a ver Que venga por este lado Va a tirar el Fiel Stick No juegues con mi paciencia Este Blue de aquí Va a ser Pelear por los terrenos Literalmente Vamos a ver Quien se lleva Este terreno Si, bueno Va a ser yo Pues nada Vámonos abajo Vamos a base Hemos perdido Pasar un tiempo aquí Eso aquí chicos Vamos a sacar crítico Y a ver que sale Por cierto Las runas que Seguramente se lo están preguntando Es la fase veloz No lo pueden ver Pero creo que ahora Si que van a poder verlo Ahí está La fase veloz Que nos da 41% De velocidad de movimiento Y eso aumentando A minuto Bueno en 12 segundos Tenemos la R otra vez Y créanme Que con la R activada Ninguno del lado enemigo Nos puede ganar En uno contra uno Y menos que un minuto Que al minuto 11 Tiene 200 cargas Tendría casi 300 Si no fuera por tantas Veces que fallé La Q Tendría casi 300 Que bien Uy loco Me tira la R y me mata Wow man El Veigar Hace un montonazo De daño Me hizo un montonazo De daño Loco Con la Q Y W Tengo que sacarme Resistencia mágica En esta partida Al parecer Normalmente no me sacaría Porque voy full AD Pero pues Si lo vamos a necesitar Está pegando demasiado duro Es exagerado Voy a usar esta cosa De aquí No 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 Podrían haber hecho Focus al Geybar, pero por alguna razón prefirieron otro. Ah, el Fielcic 1-5, así es mejor hacer el Focus al Fielcic 1-5, que no hace daño. Bueno, debo completar el Smite para poder correr un poquito más. Son dragones de tierra, me sirven muchísimo. Ahí está. Ahí está, el buen Swain. No matando al Geybar para dejarlo que escale, perfecto. Quizás su vida estaba destinada a caer. Ha vuelto un enemigo. Bien. 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 por dios van la leblanc se fue esta leblanc pero bueno le va a poner el heraldo cada vez que voy a beat me muero la leblanc nunca esta y si esta pues hace como que no estuviera lastima gente no me gustan de verdad que no me gustan cuando tocan jugadores como la leblanc que ignoran completamente su linea rotan cuando no deben rotar porque literalmente no puedes rotar si el veigar esta sacando mucha ventaja y sobre todo ves que el nasus saco el heraldi se esta movilizando desde este lado o que te gankea y ignoras completamente pero bueno cuando me toco un jugador así normalmente no vuelvo a ayudar y vamos a dejar así pero es probable que la partida se pierda por eso también y 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 no podemos pelear nada allá abajo porque es increíble loco lo único bueno es que tiene un team y 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 son tres versus el veigar de aquí debería sacarme el coleccionista o algo más y a seguir escalando chicos y 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 no te lo puedo creer de verdad es esa cosa de aquí del fidel stick demasiado cc loco y es que si tan solo la leblan hubiese ayudado en la fase de línea y 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 a ver voy a morir aquí probablemente pero mi equipo va a sacar varias cosas ay por fin el equipo hizo algo loco ah pues muy bien perdieron tres inhibidores en un momento y creo que estos minos van a sacar la torre de ahí perfecto lo que pega pues levlan lo dejó escalar de gratis eso es lo que pasa cuando el midlaner enemigo no se va a jugar contra un veigar y siendo un asesino con mucha movilidad y 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 ok creo que podemos acabar yo que está allá aunque me hubiese gustado terminar ahora mismo digo comprar para ir a la segura pero pues en realidad es buena idea se puede acabar ahora voy a darme la vuelta van a llamar la atención todos de este lado se acabó y se acabó la navidad y pues nada gente si les gustó la partida recuerden que con dejar like pueden suscribirse que opinan sobre este tipo de jugadores como leblanc como el yin déjenmelo saber en los comentarios yo los veo en el próximo vídeo adiós y y